En el conjunto de las provincias productoras de hidrocarburos, las 10 provincias productoras, filmamos junto con la Presidenta el proyecto de ley que se está remitiendo a la Cámara de Senadores inicialmente y por supuesto que es un muy buen proyecto de ley que contempla obviamente la historia que tiene cada una de las provincias, el recorrido que tiene cada una de las provincias en relación a la producción de petróleo y de gas y entendemos que es el camino que tiene que recorrer fundamentalmente el país hacia adelante para lograr crecimiento, para lograr producción, para que las provincias puedan tener también recursos genuinos, que podamos tener cobros de regalías y sabemos también que por supuesto lleva un largo tiempo poder ir construyendo este consenso y finalmente el día de hoy llegamos a este acuerdo. Por supuesto participaron distintos actores, muy especialmente en el último tramo Carlos Zannini, Julio De Vido, la participación también por supuesto de parte del staff de la propia empresa YPF y con el conjunto de gobernadores de las provincias productoras damos que es un muy buen proyecto y que también por supuesto esperamos que el conjunto de las cámaras tanto de senadores inicialmente como después de diputados lo puedan acompañar. Y por supuesto que está muy orientado el proyecto en general define áreas de intervención, tanto en el convencional, diferencia también de la producción de tipo terciaria de petróleo y también de la producción offshore. De tal manera por ejemplo que los distintos tipos de producciones pueden disponer del 20% de libre disponibilidad para el inversor extranjero. La producción offshore puede llegar a tener hasta un 60% de libre disponibilidad también para el productor, para el inversor extranjero, así que entendemos que están contemplados las distintas variables que tiene la actividad hidrocarburífera.